Bueno, mucho gusto a todos los que acaban de entrar y a los que ya estaban. Buenas noches, gracias por poder asistir. Esto, como algunos ya lo sabrán, es la iniciativa para formar una comunidad latina con todos los latinos que existen o que quieran formar parte, claro. La intención es que todos tengan un cupo aquí, llámese 11K, 12K, 13K, 14K, etc. Todos juntos para poder, como les decía de forma resumida, quitarles un pedazo, una rebanada del pastel de todos los premios, castillos, nodos, etc. a los gringos, a las comunidades gringas, porque, pues, digo, en representación latina demostrando que, pues, nosotros también podemos partirle su madre. Así que, esa es la intención. Y, pues, se plantearon dos alternativas para eso. Este, ambas alternativas son... En ambas va a ser la misma dinámica en el sentido de que vamos a juntar a toda la gente y a distribuirla en los clanes. Serían, no sé, dependiendo cuántas personas seamos... Sí me están oyendo, ¿verdad? No estoy hablando a lo pendejo. Sí, 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 todo bien, todo bien. Te oyes, te oyes. Ok, ok, gracias. Bueno. A lo pendejo se están hablando, pero se está escuchando. Bueno. Tienes razón, pero sí. Procidire. Este, bueno, les decía, la intención es juntar entre los clanes a las personas y mezclarlas, pero hay dos opciones, como decía. Una es formar un clan top con todos los PC top que lleguemos a juntar por parte de, pues, de todo latino. Vaya, llámese gente de Bo, como Paus es aquí presente, como Mesías, como Manuel, este, gente de VIP, como Val, gente top, como en mi clan está Shoya, en, pues, en iClub está, ah, pues, el mismo Adam, en Templarios, pues, está la mítica Daniela, etcétera, etcétera. Entonces, juntar un clan con todos esos tipos de personas top para tener un clan competitivo de puros latinos y el resto ir llenando el clan con los más altos que tengamos, condes o viscondes, pero de lo más alto posible. Tener lo más competitivo posible, uno. Y los demás clanes que juntemos, porque si, no sé, suponiendo que juntamos cuatro o cinco clanes, este, serían, pues, igual de manera consecutiva, ya repartirnos ahí al resto de players de 14K, 13K, 12K, pero todo para tener, pues, este, unos clanes activos, competitivos, y para ayudarnos a la rotación de, ya el video, sobre todo de castillos, nodos, y que todos nos podemos llevar recompensas. Pues, digo, al final de cuentas, el juego es para eso, para sacar las medallas, para ganar nodos, ganar castillos, y ya. Esa es la intención. Esa es la primera opción. La segunda opción es hacer un clan de manera, hacer varios, todos los clanes, perdón, distribuirlos de manera equitativa, este, ya sean cuatro clanes, y por ejemplo, el ejemplo que estuvimos manejando es si tenemos nueve condes, pues, meter entre los clanes, no sé, tres condes, tres condes, tres condes, bueno, dije cuatro, pero, supongamos que dije tres, tres clanes, cada uno con sus tres condes, y distribuir también a los viscondes de manera equitativa, a los barrones, etcétera, etcétera. Y sí, pongan atención, los que están aquí, hablando en el chat, por favor. O sea, si me están oyendo, está bien, pero presten acá atención, por favor. Y bueno, esa es la otra alternativa, el juntar de manera equitativa, y que todos compitan de manera igual. Obviamente, pues, no aliados, porque no es alianza, sino va a ser una comunidad, todos juntos. Este, pero, pues, sí, el chiste es que, pues, ayudándose a vidiar, a taparle castillos a los demás, empujando, y tratar de, pues, de adueñarnos con toda la gente que tengamos, tratar de adueñarnos de un castillo siempre. Esa es la intención. Este, y, pues, esa es la segunda alternativa que está prevista. De hecho, hay una encuesta, la voy a poner en este instante, para los, para ahora que ya saben, bueno, tengo que buscarla, porque tengo copiado el link de disco. Pero voy a poner la encuesta para que la vayan llenando. Ahí va, permítanme. Lo otro también, pues, aparte, digamos, de las dos opciones, era acerca del manejo en el chat del server, evitar, pues, como la tiradera entre mismos latinos, y también se habla de que en el Black Zoom, por ejemplo, pues, ayudarse entre nosotros, ya sea para tapar canales, o cosas así, o evitar, digamos, de que un ejemplo, Alianza X latina está tirándole a otra Alianza X latina, entonces, pues, no sería como bueno. Y más que todo, también como el apoyo a los nuevos jugadores que están entrando, y poder también como tener clanes para ellos, que cuando entren no vean un servidor simplemente gobernado por gringos. Ojo, no estoy hablando de racismo ni nada de eso, sino que, pues, simplemente la idea es ganar un poco más de terreno en el servidor, ¿no? De que menos unos latinos estén un poco más altos, porque creo que el clano latino más alto creo que está en el puesto 12, 15, estimado. Entonces, que al menos suban un poco más. Y, ajá, exactamente. Y aparte también, porque, pues, esto, pensándolo un poco más a futuro, en la posible unión de los servers, también nos sería de mucha ventaja tener una comunidad grande, ya que creo que no hay otro server que tenga una comunidad así, porque, según yo, a lo que sé, Portgas trataban de hacer lo mismo y fallaron. Y solamente son un clan, no tienen ninguna comunidad. Y creo que todo el mundo los odia. Este, pero, pues, ahí sería una ventaja para nosotros si logramos hacer esto y si hacemos esto. Así que, pues, esa es la propuesta y ahí está la encuesta que le acabo de comentar para que voten. Y, ahora sí, alguna duda, alguna opinión, algún comentario para los que no estuvieron. Sí, sí, quería decir algo. O sea, yo estuve en Heidel, yo estuve en la época de Porgas, a los que estuvieron en la familia en el pasado, pues, yo ya les comenté Porgas porque fracasó, porque ellos empezaron así a hacer uniones latinas, a hacer fusiones, a tratarla bien, a decir, somos el mismo idioma, juntémonos, hagámosle. Pero, ¿qué pasó? Que ellos cayeron en la afogancia. Entonces, cuando ya se sintieron grandes, empezaron a humillar y a pisar a los más pequeños. Entonces, ese es como el cuidado que hay que tener en esta situación. Igualmente, la vez pasada se habló mucho acerca de eso y que no se va a aceptar algo así para no caer en los mejores que ya han caído los intentos anteriores. Así es. Y, pues, básicamente ese es el contexto. Déjalo en Paseco. Y ya, pues, no sé, los que no estuvieron, algo que tengan que comentar al respecto. Para aclarar un poco y para aclarar un poco y lo que se habló anteriormente con lo de Porgas, entonces la hermandad en el caso de que se llegue a hacer esa unión de los más top estaría también en función de las otras hermandades, ¿cierto? O sea, si vamos a ir a un nodo, pues, esta se articula con otra hermandad un poco más baja, pues, porque esta va a ser la top y siempre va a estar en función de la otra más baja, ¿no? en ayudar a la otra que primero tenga el nodo y luego como la más fuerte, pues, se supone que va a ser más fácil para la misma obtenerlo. ¿Va a ser eso como en función de las otras también? Sí, pues, por eso se supone que queremos tener cuatro, tres clanes, este, más o menos al nivel y, y bueno, tres clanes al nivel y uno más fuerte porque el fuerte, pues, vamos a dar por hecho de que va a estar al nivel de un Nemesis, de un Bo, y va a poder ganar los videos por sí misma. Este, ahí sí. Y las demás, pues, tal vez necesiten ayuda en videos y el momento de pushar, pero, pero sí, todo se va a hacer conforme a, o sea, todo es, el propósito de todos es ayudarse y que los tres lleven recompensa siempre. Listo, de acuerdo. Bueno, ya está. ¿Alguna otra duda o algo que quieran comentar los de VIP que no estuvieron en la reunión anterior? Este, es un momento. O de perdido escribirlo en el chat también, si no, si no pueden hablar en este, este mismo instante, no pasa nada. yo tengo una pregunta. A ver, adelante. si las tres hermandades top, cuando se creen, si ellas son las que se van a llevar a castillo, lo mejor, los castillos, los nodos, y ese tipo de cosas, ¿qué le toca a las demás hermandades? A las otras, a las que, a la, ¿cómo decirlo? A las otras hermandades, literalmente, si ellas tres son las que se van a llevar a castillo y todo ese tipo de recurso. Pues todos los que estén en la comunidad se lo, se lo, se van a llevar, o sea, por ejemplo, si vamos a un castillo, se va a rotar entre los tres, el chiste es, como vamos a estar videando, vamos a estar tapando las entradas, entonces, sí o sí, si no entra uno, entra el otro, y pues entre los dos, hacerlo un dos contra uno, ya sería cuestión de, que se lo queden, o rotarlo, eso ya se verá más adelante, pero, pero la cuestión es siempre rotarlo y que todos llevamos recompensas entre los tres, eso es. De varones para arriba, de todo, la de demás hermandades, además de las tres. Ah, las demás, pues las demás, para nosotros, pues digo, pues no sé, si no forman parte de la comunidad, las demás hermandades, pues no habría, o sea, no veo el porqué, el ayudarlos, pues, o sea, si se unen con nosotros, ah, bueno, pues ya los podemos tomar en cuenta, pero si no están aquí, capaz si son gente que no respeta, este, pues las normas que nosotros impongamos, así que pues, no, pues es un punto. Que se les ayude en dos, en dos, o T1, o T2, ya la toma de castillo, pues sí sería, parte de la comunidad. Sí, sí, el castillo es exclusivamente, por lo que vamos, porque yo también pienso, que una, la hermandad, por ejemplo, la dos, digamos, este, podría ganar un nodo, por sí sola, también fácilmente, la verdad, a menos de que lo toque contra, Ops, o Noct, o lo que sea, pero, sí, puede competir fácilmente, y sí, siempre se buscará hacer un dos contra uno, eso sí, este, bueno, ¿qué es lo que pasa, para, qué es lo que pasa con el tema castillo, eh, no siempre las primeras, por ejemplo, si hay una sola, otra hermandad equilibrada, no siempre van a poder rotar, porque, siempre se van a ir elevando las pujas, y ahí pueden entrar las otras hermandades, porque ellas van a ir recolectando fondos, entonces, pueden entrar una semana, esas dos hermandades, y cerrar ellas las pujas, van a tener una fuerte, y una baja, y, siempre ir cerrando las pujas en un castillo, y quedándoselo, y tarde o temprano, esas otras hermandades, no están entre las tres más grandes, se va a llevar el castillo, porque va a ayudar a cerrar, y como las tres más grandes, se lo llevaron, se lo podemos dejar ese, y ir rotando así, porque no, no veo el por qué no, y, ustedes tienen la posibilidad, de juntar más fondo, que las grandes, que van a estar rotando constantemente. Vaya, todo es posible, o sea, ya estando como, digo, la verdad, teniendo tres, cuatro hermandades, videando, está bien, cabrón, que nos vayan a dejar sin un castillo, esa vez, es muy, es muy improbable, que nos vayan a, nos vaya a tocar, no sé, porque, a lo mejor a uno le toca entrar, contra Obsidian, tal vez, pero pues ya, ese sería un, bueno, ni pedo, pero si los demás entran en, en el otro nodo, en el otro castillo, perdón, sería casi, casi asegurarlo, así que, hay mucha oportunidad, pero pues para eso necesitamos, de todos. Hola. Buenas, este, Carza, ¿quieres hablar? No, quería saber, como nos invitaron hace, cinco minutitos, quería saber si se habló, del tema rencor, y todo eso, entre la gente. No, por eso, lo que iba a decir era, primero queremos escuchar, eh, a todas las partes, y luego, nosotros podemos dar una opinión. Bueno, ok, respecto a eso, este, respecto a ese tema, este, pues todos acordamos, hablamos, opinamos al respecto, de que pues eso, se acabó, esta comunidad es, pues un reseteo, un reboot, como le quieran llamar, un borrón y cuenta nueva, aquí, se acabó el odio, la toxicidad, y todo lo que quieran aportar, había alguien que no le gustaba, la palabra toxicidad de VIP, que me disculpe por mencionarla, pero, este, sí, aquí es simplemente, pues volver a comenzar, una comunidad, unida, apoyándose entre todos, respetándose, digo, igual yo sé que va a existir, el, el bardeo, y la joda, entre, pero pues va a ser, digamos, amigable, y sin que los demás se, o sea, como que no se piquen con eso, porque pues ahí, de que, ah, eres puto, ah, tú también, y ya, que quede en algo así, nada más, y nada personal, y nada de rencor, y nada, porque pues al final de cuentas, lo que queremos aquí, es que toda la comunidad latina, este, crezca, y esté a gusto, y pues también va a haber mano dura, con, con todo eso, eso ya se habló, de que, tal vez, dependiendo de la situación, si alguien, pues se llega, llega a cometer algún error, o algo llega a pasar, pues, ya se evaluaría, entre todas las cabezas, que estén en el, pues en el momento, que se requiera, y ya se vería, pues, que hacer al respecto, alguna sanción, alguna penalización, o, de perdido algún regaño, se van a, a llevar, quienes cometan, o infringan, este, sobre todo, yo creo que, el tema de respeto, más que, porque la actividad, y eso, yo pienso que, no nos va a, no nos va a fallar, espero y todos, espero y, les haya, resuelto esa duda, y ahora si puedan opinar, sí, 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 las, las sanciones, van a ser, o sea, digo, depende que se, que haga, porque si también, por ejemplo, de que le, no sé, insulte a alguien, pues bueno, se le regaña, pero, pues ahí, hay que entender, tal vez, alguien tuvo un mal día, o algo así, o sea, no, no, no se justifica, sin embargo, pues también, hay que entender, ponerse en los zapatos, de los demás, pero si, reitera, o lo que sea, pues ya, entonces ahí sí, está bien, te la paso una vez, que lo insultes o algo, pero que, sigues insultando a los demás, sin razón, pues ya, vas para afuera, y ya, porque no podemos permitir, que se expanda, y que, y que los demás, piensen de cada, porque a él sí lo dejan, este, faltarle el respeto a los demás, y, y yo no, no sé, entonces hay que, sí, hay que estar, hay que, este, implementar demasiada disciplina en esto, y ahora sí, este, algo más, ah pues, algo ibas a decir ahora, o Caraza, no sé quién, no, no, por eso, como te decía, quería escuchar a todos los, los miembros de las hermandades, y tenían algo que decir, porque como te digo, ya sabemos, más o menos a dónde se dirigen, cuál es el objetivo de esta, de esta unión, pues este, el objetivo, pues es, es ese, es crecer, pues yo creo que al momento, el resto de los que estamos aquí, este, digo, sin tomarlo en cuenta, a ustedes de VIP, que recién nos pudieron acompañar, este, los demás, estábamos hasta el momento, conformes, respecto a todos los temas, de disciplina, de, de las fusiones, y todo eso, simplemente lo único, que se estaba debatiendo, todavía, era el, la opción, que se elegiría, para, o sea, estamos manejando, como opción uno, o dos, de si hacer un clan top, o de hacer clanes equitativos, distribuidos, pero de ahí en fuera, sí, todos ya lo opinamos, así como dice Echo, los demás, ya estábamos, un paso adelante, o sea, ya habíamos, todos, este, dicho que, pues aceptábamos, disculpa, que te interrumpa un toque, este, muy a pesar de todo, yo creo que más bien, necesitamos escuchar, la opinión de los miembros, de VIP, que es la única, que en realidad falta, ya te explicaste todo, entonces, sé que crees escuchar, a los demás, pero te invitaría, a que tú hables, por VIP, chicos, y con respecto, a la toma de decisiones, ¿se va a ser conjunto, o, hay personas, ya destinadas, cómo funciona eso? Pues, por ejemplo, nosotros lo que hicimos, fue mencionarle a, pues, aquí los líderes aceptaron, porque al final de cuentas, líderes y oficiales, son los que toman las decisiones, pero, pero habrá alguna gente, habrá personas, perdón, que, tal vez no, no quieran, así, unirse, o algo, y se entiende, pero, pues, si los demás, quieren, pues, por una o dos personas, no se va a detener, este, no funciona, así que eso, ya sería cuestión, de que todos, lo hablaran, con el resto de personas, que no puedan asistir, y, pues, sí, cada miembro, tiene su opinión, pero, aquí, este, pero, mi pregunta, destinada, al clan futuro, o a los clanes futuros, que se van a armar, eso, quería saber, que quizás, haya gente que piense distinto, ¿no?, dentro del clan, y, quería saber, si ya habían, oficiales, o máster de clan, destinados, para meter en cada uno, de los clanes. Ah, pues eso, no se había planteado, todavía, porque, yo lo que, yo lo que pensaba proponer, era simplemente, elegir a los que, o sea, que, por lo pronto, pues los, los que ya son oficiales, y, y, maestros, perdón, de los respectivos clanes, como que estuvieran, tal vez, provisionalmente, tal vez, ya definitivamente, como los líderes, de las, de los clanes, a crear, para, porque, pues ya conocen las funciones, por ejemplo, hay unos que ya, hacen, no sé, control de, de PC, llevan asistencias, para, los eventos del juego, etcétera, etcétera, más que por otra cosa, y aparte, porque, ya tienen experiencia, haciéndolo, pero, pues no, no se ha definido nada, todavía. Ok, ¿ya hubo alguna reunión, o algo anterior a esta? Porque, yo por lo menos, mi parte, me acabo de enterar. Sí, sí hubo, pues nosotros, pues les invitamos a todos, estuvimos en el chat, de servidores, spameando, como, no sé, como dos horas, y Titi, ya sabía, yo pensé que Titi, les iba a decir, pero pues bueno, digo, hubo una, sí, sí, el, ¿cuándo fue chicos? El lunes, el lunes, se les dijo a los oficiales, el lunes igual, digo, sí se les informó, pero, pues no sé, tal vez, no llegó la información, a todos, pues digo, no pasa nada. No, el mensaje, no llegó a nosotros, Titi se olvidó, de comentarnos. Bueno, pues bueno, ya, este, pues ya, no pasa nada, lo importante es, que ahora mismo aquí están, y al menos ya saben el contexto, ahora sí, ¿alguna otra duda, o otra opinión de ustedes? Eh, mira, yo tengo una duda, eh, de ser viable esta unión, qué hermandades son las, eh, elegidas para, para, pues, las que van a ser, de los más top a lo más, a lo más bajo. pues las hermandades, este, pues por ejemplo, aquí nosotros, al menos, pues de mi parte, se, roga había ofrecido eclipse, este, ¿qué pasos? Templarios. Y no. Ajá, Templarios también, este, Nightclub, pues digo, realmente todos, o sea, ofrecimos las hermandades, para, para rellenarlas, y modificarlas, y todo, pero, ajá, eran las primordialmente, se habían elegido, no, pero eso sí lo habíamos hablado, y no, esto sí lo habíamos dicho. O sea, sí, por eso, o sea, pero nunca se llegó a nada, se supone que la reunión de hoy, era para ver, la mayoría, en qué vamos a quedar, si una top, o dos pequeñas, por eso, yo siento que, después de todos, elegir una opción, es cuando recién podemos decir, qué hermandades vamos a tomar, si no vamos a estar suponiendo, toda la noche, po. No, pero sí te dijo que eran las level 10, si eso sí se dijo. Ah, no, sí, sí, claro, las level 10. Pues ahí está, eso era lo que preguntaron. Bueno, el punto es que se eligió las de level 10, y las que tuvieran los skills más altos de las hermandades, llámese AP, DP, elefante, cañón, etcétera, eso es todo. Ahora sí. por eso y no, pero los que tuvieran más alto las, las cosas se iban a hacer. Pero sí, sí se dijo, este, pero ahora sí, no sé quién iba a hablar, disculpa. Bueno, ¿me oyen? No, sí. Sí, 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 se te escucha todo bien. se te escucha, se te escucha. Ok, perdón. Sí, Si no me contestan, de repente sí que hablo, digo, puta madre, ya me sacó el internet, pero bueno, aquí estamos. Entonces, les pasé la encuesta, pues, yo les dije que la llenaran desde, pues, desde el día que se hizo la reunión, ahí está, la vuelvo a poner, para que la vayan distribuyendo, y ahorita. Hasta el momento, ¿cuál va ganando? Hasta el momento, déjenme la checo, no la he checado en todo el día casi, pero para que la vayan llenando, quienes falten, no repitan nombres, porque me voy a dar cuenta. Por favor. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Buenas, buenas noches. Buenas, soy ninja, estaba escuchando toda la reunión, y me llama curiosidad, ciertos puntos de vista, este proyecto, ¿cuánto tiempo ya lo tienen programado, para que salga bien? ¿en cuánto tiempo? Sí, más o menos, tienen pronosticado, qué tiempo de duración, les puede, durar todo esto, literal, para que funcione, porque, así como yo lo escucho, solamente parecen simples palabras, pero, con el trayecto del tiempo, tú sabes, que esto va a dedicar mucho tiempo, dedicación, jugadores, CP, y mucha competitividad, guerras, nodos, y otro tipo de eventos. Por ese lado, yo creo que, va a costar bastante tiempo, yo creo, calculo unos, dos meses, para que todo salga bien, ahora, lo que me preocupa, no es que salga bien, lo que me preocupa, es qué va a pasar, con las demás hermandades, hablo de las pequeñas, porque yo sé que, ustedes quieren distribuir, los miembros más fuertes, y consolidarla, a una sola, o quizás a dos, literal, eso puede funcionar, pero, se deja de lado, las pequeñas, y yo sé, que ustedes quieren, aportar, ayudarlas, generar, muchos eventos, de repente, guerra de nodos, y entregarles los nodos, esto abarca, pérdida de tiempo, para las tops, guild, y para las pequeñas, obviamente, simplemente, le das un empujón, es como que los alientas, a que continúen, ahora, a largo plazo, las pequeñas, yo sé que se van a ir extinguiendo, recuerda, que este servidor, avanza cada vez, monstruosamente, los jugadores tops, cada vez nos llevan mucho CP, antes era 2K, antes era 3K, y próximamente, va a seguir creciendo, mi punto de vista, es que los miembros, con menos CP, van a tener, el mayor impacto, por ese lado, yo creo que, puede funcionar, pero, para las hermandades, top, para las pequeñas, o bien se los va a comer, el servidor, o bien se los va a comer, la falta de competitividad, yo sé que esto, quiere ser una comunidad, y que no va a haber, nada de toxicidad, me parece perfecto, pero, tú sabes, un jugador, o digamos, te lo pongo yo, como un jugador casual, quiero competir, quiero eventos, quiero ganar, y no quiero estar perdiendo, y dependiendo, de otra hermandad, a mí en lo particular, no me gustaría, ser parte de esa historia, porque, obviamente, me voy a tener que aburrir, y, bueno, yo sé que es un proceso largo, lo que quieren hacer, pero, no digo que esté mal, ese es mi punto de vista, yo siento que, puede funcionar, pero a la vez, va a ser un poco riesgoso, el tema, ahora, es, si es que van a consolidar, y todos van a estar de acuerdo, los hermandades top, se supone que van a tener, a los jugadores, distribuidos de cada hermandad, no sé, serán entre condes, viscondes, de repente hasta un duque, me parece genial, pero, ¿qué tanto, se podrán llevar? tú sabes, el hambre de poder, de cada jugador top, es un poco más, si algo sale mal, obviamente, los líderes, van a tener que hacerse cargo, pero, si uno de ellos, logra cansarse, pues, ¿qué le queda? en este servidor, está demostrado, que cada jugador top, que tiene más de 15k para arriba, está en hermandades, muy competitivas, está VOH, está Nocturnal, está Obsidian, hasta Inémesis, o sea, yo te pongo el caso, si este plan, no funciona, todo va a volver, a lo que era antes, por ese lado, yo creo que, puede haber dificultades, pero esperemos, que los líderes, sepan manejar esto, y me parece, una idea genial, por mi parte, creo que es todo, y, y nada chicos, si tienen que, enviarnos una encuesta, veremos, la forma de, de organizarla bien, porque, siento que es un proyecto, bastante duro, bueno, alguien más, que quiera, compartir algo, sí, por favor, un punto de vista, por favor, me escuchan, hola hola, se escuchan, sí, sí, se escuchan, dale Rubén, en la compu, no me sirve ni verga, así que si me desconecta, lo siento, hola hola, me siguen escuchando, sí, se escucha bien Rubén, sí, Rubén, sí, va, aguacate, va, órale, aguacate, yo pienso lo siguiente, si se me llega a dejar de escuchar, ahí me escriben, oigan, porque, no entiendo qué le pasó a mi computadora, bueno, en este caso, bueno, yo lo que opino, verdad, de mi punto de vista, es de que, esto se pensó, sí o sí, sí o sí, para hermandad de esto, es decir, yo sé que queremos, sí, pausa, me mutié un rato, porque, quería solo escuchar, bueno, en este caso, yo siento, verdad, que la mayoría, casi, casi que todos, está, que estamos aquí, se piensa más que todo, para hermandad top, es decir, queremos poner a los latinos en el mapa, ¿me entienden? O sea, poner una hermandad latina, que se puede, o sea, claramente se puede, ponerla en el top 5, si no es que 4, obviamente eso, depende más del CP de familia, pero, no importa, el caso es, de que, yo he hecho, pues, más o menos control, en Nemesis, ¿cómo es que se llama? Hola, puta, ¿me escuchan o no? Sí, sí, se están agarrando para acá, nomás, se escucha, se escucha, habla, bueno, la cosa es de que, bueno, el tema es de que vaya, por lo menos yo en Nemesis vi, y supongamos que todo sale bien y todo, hay 12 latinos que se pueden venir, ojo, que se pueden venir, no estoy diciendo que se van a venir, entonces, o sea, nosotros, si nos damos cuenta, varias hermandades, como ya lo dije la vez pasada, varias hermandades gringas, son fuertes por los latinos, porque tienen más latinos activos hardcore, o sea, que neta, están casi que 24-7, pero el tema es de que, al menos de mi parte, al menos de mi parte, y no sé si el de varios, si hablo por varios, si dicen que sí, pues bueno, la cosa es de que, al menos de mi parte, no considero que esto involucre a gente pequeña, ¿cómo así? Estamos hablando de la gente de 10K para abajo, obviamente se puede hacer una hermandad para ellos, obviamente se les puede dar, ¿cómo es que se llama? Se les puede dar aguda, seguimiento, meterlos al mismo Discord, yo entiendo, pero la prioridad es los tops, ¿por qué? ¿A qué me refiero con esto? ¿Y por qué lo digo tan tajantemente? Y es porque, el que mucho abarca, poco aprieta, yo no sé si ese dicho lo tienen en sus países, pero en pocas palabras, el que mucho quiere hacer, poco termina haciendo, entonces, yo considero que con tres, hasta cuatro hermandades, se puede lidiar, estamos hablando de 200 personas, o sea, si llenamos las cuatro hermandades, estamos hablando de 200 personas, yo digo que una comunidad de 200 personas, basta y sobre, es decir, estamos hablando de que un clan puede ser de 15K para arriba, el otro de 14K, el otro de 13K, el otro de, o sea, por dar CP, por dar números de CP, pero, yo considero que todos aquí, por lo menos la mayoría, que estamos desde Gilgringas, por lo menos pausas, ¿quién es quien más está? Bueno, los que estén de hermandades gringas, así, no voy a decir nombres, porque me voy a tardar un pijo, pero los que estamos de hermandades gringas, si estamos en esto, es porque, le vemos un poquito de fe, entonces, ¿qué es el problema? El problema es de que, no sé, los demás, pero, todos aquí queremos crecer, y todos aquí queremos, pues, obtener algo en el juego, el problema es de que, ya tenemos nuestros grupitos hechos, y obviamente para mantener eso, se va a hacer el mismo discord y toda la onda, pero, como repito, yo por lo menos en mi caso, no me cierro a otra, a otra posibilidad, pero la única que veo viable, es, una hermandad top, dos hermandades a la par, o sea, dos hermandades que estén medianamente fuertes, pues, o sea, a huevo, que puedan pelear un nodo relativamente bien, y, pues, una pequeñita, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no va a funcionar otra cosa? Creo yo, o digo, creo, porque nunca le vamos a ganar a nadie uno para uno, y eso es lo que buscamos, es decir, Eclipse le puede ganar uno para uno a Templarios, Templarios viceversa, no se sabe, con Nightclub no se sabe, o sea, me dan, se dan cuenta, o sea, es decir, podemos, vaya, por ejemplo, Eclipse contra VIP, no le ganamos ni en pedo, VIP contra Nemesis, no le ganan ni en pedo, VIP contra, que es la más latina, o sea, la top latina, queramos o no, quieran o no, entonces, VIP no le gana ninguna gringa, uno contra uno, hablamos de las tops, o sea, las primeras cinco, no, no, no quiero compararlas con otras, pero, ¿qué es lo que queremos? Poner una latina en el mapa, que sea lo suficientemente fuerte, para partir a cualquiera uno para uno, y, o las otras dos, no es que queramos cargarlas en nodo, porque quieras o no, eso aburre, o sea, quieras o no, eso, llega a aburrirle a la gente, a decir la gente como de, puta, no estoy haciendo nada, literalmente, pues ellos llegan, pushan el nodo y nos lo dejan, ¿me entienden? O sea, yo entiendo que eso es súper aburrido, y se va a tratar de evitar eso, ¿me entienden? O sea, pero, lo que digo prácticamente es de que, al menos yo siento que esto, si vemos la mayoría de todos nuestros nombres aquí en el Discord, si tenemos el nombre del juego, obviamente, la mayoría somos los que estamos buscando competitividad y ganar algo en el juego, y queremos algo latino, entonces, yo siento que esto puede funcionar, porque todos queremos el mismo objetivo, si olvidamos las diferencias de todo, neta, y solo buscamos el mismo objetivo como tal, esta cosa funciona en un mes, porque, por favor, o sea, todos queremos ganar, todos queremos partirle la madre al servidor, o a los que podamos, obviamente, se puede, todos sabemos los secretos de las hermandades en los que estamos, yo sé lo de Némesis, Pausa sabe lo de Bo, Nenu sabe lo de Nocturnals, o sea, me entienden, gente de Ancien también, entonces, o sea, podemos ganar con toda esa información, y todo el conocimiento que hemos tenido en la hermandad de gringas, por cuanto, yo es de febrero del año pasado, pues todo eso puede servir para ayudarnos entre todos, pero como les digo, si de verdad compartimos el mismo objetivo, esta cosa se hace en un mes, y se, pero obviamente, apoyo a Ninja en lo que sí se necesitan dos meses, do un mes primero para cuadrar todo, para que nada salga mal, o sea, para que, como les explico, un mes como de, qué sé yo, ahorita estamos 3 de febrero, entonces, el 4, el 3 de marzo, en teoría, ya tendrían que estar, las reglas dichas, las personas que van a entrar, los que dijeron que sí, obviamente, las personas que están de acuerdo con todo, todo ya como organizado, el, el, ¿cómo se llama esta onda? El Discord ya hecho, y el otro mes, ya es más como de, ok, ya sé las reglas, ya sé dónde estoy, ya sé lo que queremos lograr, solo tengo que hacerlo, ¿me entienden? Yo considero que sí se necesitan dos meses, o por lo menos mes y medio, un tiempo para coordinar todo, y el otro, solo de, literalmente acoplamiento, porque nunca perderían, eh, nunca perderían, el contacto con sus, con sus amigos, es decir, por eso buscamos tener el mismo Discord, para que nunca, eh, para que nunca pierdan contacto, y, ahorita leo que, apoy, no, ¿cómo es? ¿Apoy o no? Eh, ¿quién está preguntando? Lo que está preguntando, ok, chico, eh, ¿cuál es la respuesta? La pregunta, no entiendo, ¿qué sucede? Hola, Apoy te habla, tengo una pregunta, ah, aquí está, aquí está, ya la encontré, ok, o bueno, pregúntame Apoy, habla, 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 dale papi, ah, ¿crees que hay latinos? ¿Por qué crees que hay latinos en hermandades gringas? Los latinos están, en dichas hermandades no están a gusto ahí, ok, no es que estemos a gusto, por favor, yo estoy de lo más cómodo en Nemesis, a mí me encanta Nemesis, porque lo vengo de apoyar, desde que estaba Double Click, y toda la historia que he tenido, si se la saben bueno, y si no, ni modo, la cosa es que los apoyo desde hace un chingo, pero yo siempre he pensado, si me han visto, todos, quien sea, quien sea, tirando mierda en el servidor, o lo que sea, pero saben que yo siempre le he dicho a Titi, y a quien sea, puedo no estar, puedo no tenerle mucha fe, pero yo una alianza latina, yo, a mí me buscan, y yo siempre voy a estar disponible para armar algo, siempre lo dije, siempre lo dije, y no es que estemos, no es que no estemos cómodos, ¿cómo es que se llama? Apoid, pero si no estamos en hermandades latinas, es porque no es que ninguna esté a nivel, pero ninguna da la talla, ¿me entiendes? O sea, lamentablemente a mí me pueden decir que en Nemesis me carrean, y yo voy a decir, y yo voy a decir orgullosamente, y compa, me carrean, me mandan en cañones a las notewords, que de vez en cuando he tirado, he terminado un noteword, pero en GBG me dicen, date hasta atrás, yo puedo decir, sí, brother, pero ¿qué pasa? ¿qué preferiría? ¿que me carree un gringo, o que me carree un latino? Entonces, obviamente te digo, sí hay mucha gente latina en la Armada de Gringas, o sea, sí lo hay, pero si no están acá, si no están en ninguna de las hermandades, es porque o son desordenadas, y si son ordenadas, no les gusta el ambiente, o algo por el estilo. El tema es de que todos accedan, o sea, obviamente se le tiene, se tiene que trabajar todo esto un poquito, para luego ir a enamorar a los gringos, a los latinos que están en la Armada de Gringas, y ahí, cuando ya digan uno que otro sí, pues ya se empieza a jalar, porque les digo, o sea, Nemesis creo que tiene un gringo de 17k, un gringo, un latino de 17k, no me acuerdo, pero puta, 17k para nosotros es un chingo, pregúntenle a Bubu, pregúntenle a Mago, que les puede caer mal Mago, pero si se habla bien con él, se llega a algo, Bubu no sé nada de él, así que si les cae mal o algo, vuelvo a repetir, no sé nada, y por mí yo le puedo dar una oportunidad sin pedo, pero como les digo, hay gente latina como para ir a dar verga, hay gente latina como para dar la cara, el pedo es de que primero, si nosotros los que estamos medianos o pequeños, no nos ordenamos, no vamos a lograr nada después, entonces, fíjate Emily, que puede que entre, pero nunca damos nada por perdido, ¿me entienden?, el Maletas o a mí, vergón, ves Emily, o sea, todos tenemos chero, o sea, el Pausa se puede encargar de enamorar a Bubu y a Maletas, yo me puedo encargar de enamorar a algunos que están en Nemesis, o sea, ¿me entienden?, entonces lo único que buscan ellos y me lo dijeron, me lo dijeron, y doy fe de esto, si eso no está organizado, yo no entro, y yo fue como, chévere, o sea, yo te apoyo, porque la verdad, si esto no está organizado, por lo menos yo no entraría, es decir, si no veo que esto neta esté bien, y que todos estemos dando el ok, o sea, pero el ok lento, prefiero que todo vaya lento, y que nos tardemos un poquito con cada punto, y que la gente vote, como está haciendo Coulomb, que mande, ¿cómo que se llama?, encuesta y todo, pero que salga bien, así como le está mandando ahorita, y que después, ya ordenado, ya Coulomb diga, o los que están a cargo de eso, digan, hey, ok, fíjate que tantas personas dijeron esto, tantas personas esto, ok, ya vamos viendo números y nombres, entonces ya vamos viendo un poquito de ese, ese, esa sensación de, de pertenencia, de que yo voté, mi nombre está ahí, entonces le tengo que hacer huevos, entonces nada más eso, entonces, eso, y lo otro, lo otro, y lo voy a ser sincero desde ya, desde ya, y no es por, por, creerme más que nadie, por ese P, nada que ver, yo tengo 15K, y vamos, eso no es nada realmente, o sea, me borra un men de 16K, cagado de risa, pero voy a ser sincero, sincero, yo voto, que sea, una hermandad, super top, y dos a la par, relativamente, relativamente fuerte, si eso no se da, por lo menos yo no entro, porque es exactamente estar igual, que como estamos ahorita, entonces no salimos de nada, no se sale a dar la cara, simplemente se reparte el poder entre todas, y pues, sí, tal vez más ordenado, sí, tal vez demos pelea, pero no es lo mismo que tener una top, y realmente, si llego a no estar en la top, o sea, si a mí me dicen, mira, se va a armar la top, y todo eso, por favor, yo voy a ver, que subo DSP para lograr entrar, y si aún así no entro, pues la verdad, ni modo, la verdad, ni modo, pero si, si se confirma una top, aunque yo no esté ahí, prefiero ver a la top topeando, y yo estando oficial o líder, de una de las otras dos, y de ahí, saber que me van a dar, en algún momento castillo, pero estar, estar como, estar como, luchando, una consulta, una consulta, dale, dale, quien está comentando es Rova, ¿verdad? Sí, 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 una pregunta, hermano, es algo personal, pero, tú estando en Latium Requiem, en su momento, que ellos estuvieron, en la cima, ¿por qué decidiste, regresar a DobleClick? Sabiendo que, Latium Requiem, en ese momento, era la hill, top latina, que tenía más fuerza, y, podía competir. Te explico, puta, te explico, eh, primero, eh, en ese momento, a mí me salió, una cosa en el aeropuerto, yo estudio ingeniería en aeronáutica, entonces, eh, me salió un trabajito, en el aeropuerto, entonces, ah, ustedes sabrán, que en el aeropuerto, yo tengo que ir, cuando me digan, es decir, el aeropuerto está 24 a 7, entonces, yo tenía turnos de, qué sé yo, de 10 de la noche, a 6 de la mañana, entonces, en ese horario, habían nodos, a veces, estaba literalmente, todo el día, y hasta allá, no hay señal, es decir, puedo, de vez en cuando, meterme con costo, pero no hay señal, entonces, no es lo mismo decir, sí, yo voy a estar activo, porque me vas a ver, todo el día, todo el día, conectado, pero yo no, a nodos y cosas así, yo no voy a asistir, entonces, yo hablé con Kane, y yo le dije, mira, me salió esto, esto y esto, me da cólera, porque acabo de venir de Castillo, pero me voy a tener que ir, le dije yo, o sea, te puedo apoyar en Castillo, y todo, y no me acuerdo, si ganaron otro después, no me acuerdo, pero después, yo quedé sin Gil, y yo fue como, ah, me voy a ir a una casual, Fred me tenía de amigo, y yo con Fred, soy bien chero, soy bien amigo, y me dijo, mira, men, ¿por qué te saliste de Latin Record? Te echaron, y yo como, no, fíjate que me salió esto, esto y esto, entonces, yo no voy a poder estar, y en ese momento, para los que no lo sepan, en ese momento, Double Click estaba de la verga, entonces, me dijo, mira, ahorita estamos mal, y toda la onda, entonces, venite, prefiero que, prefiero que, o sea, en ese momento en el que vos querés, como aparentar números, me entienden, creo que todos hemos pasado por eso, que tenés ahí a alguien, que tenés ahí a alguien, que tiene como 5 días desconectado, pero no lo sacás, porque no querés que la GIL caiga de números, hasta que tengas a alguien más importante, entonces, eso me dijo, métete, cubrime un puesto, o sea, al menos hace 3 días, las cosas de la GIL, o sea, hace todo lo que tengas que hacer, no me participes en nodos, no me importa, pero, ¿cómo es que se llama? Pero, ocúpame un puesto, y si llega a venir alguien, te voy a tener que sacar, y yo le dije, vaya, está bien, o sea, si lo que quieras, es estar tranquilo, entonces, el coso me sacó, me sacó como un mes, un mes de tiempo, en ese tiempo estuve en medio AFK, a veces, encontramos la solución, de que yo le dejé mi cuenta, y él la ponía en cañones, entonces, era como que, yo estaba ahí, prácticamente eso fue, lo que pasó, y de ahí, ya que, después del mes y medio ya estuvo, pues ya volví con todo. hagamos la suposición de que la hermandad, ya conformada a top, presenta dos o tres jugadores, que presentan ese tipo de problema, lastimosamente, ¿qué vamos a hacer? ¿o qué se va a hacer? ¿se va a tener que sacar esos tres jugadores, y reemplazar por tres personas, que puedan, participar a la altura de, de la guild top, o simplemente, ¿cuál sería la solución? Yo considero que sería, y de hablar con cada persona, mira, por ejemplo, yo puedo lidiar con dos cuentas, o sea, si a mí me decís, mira, hay cuatro personas que están desactivadas, ok, yo puedo jugar con una cuenta, o sea, con una cuenta más, es decir, yo puedo tener dos cuentas, en el mismo momento jugando, obviamente una en cañones, pues, pero puedo tenerla, entonces, yo pondría una en cañones, y la otra jugando, si la persona me tiene confianza, si no, yo considero que lo mejor es hablar, con las personas, o la persona, y preguntarle, mira, ¿cuánto tiempo vas a estar así? Porque, si me dices, mira, voy a estar un mes, pero sí voy a hacer, todas las cosas que tenga que hacer, solo que no voy a poder estar en los eventos, como tal, entonces, sencillo, quédate, quédate una vez, porque solo es una persona, vas a estar un mes, y con Kisi, y obviamente, si sabemos que, pues, logramos estar con una asistencia del 98%, o sea, hablando de 48, 49 personas, entonces, obviamente, de una asistencia de 50 y 50, una asistencia de 49 y 50, pues, no hace mucha diferencia, ya si son cuatro, por ejemplo, en el ejemplo que vos me diste, si son cuatro que presentan el mismo pedo, pues, ahí sí, o sea, ya cuatro personas, si se sienten, ya son 46 miembros, lo que irían, suponiendo una asistencia perfecta, en ese caso, se habla y se dice, mira, tendríamos que hacer, o un cambio, o entre todos, porque ahí tendríamos que hablar los tres, uno, dos, tres, cuatro, suponete que son cuatro hermandades, se tendrían que hablar, suponete, tres miembros por hermandad, o las doce personas, unas doce personas, y hablar, mira, fíjate que tenemos este problema, la guil top, ¿qué podemos hacer? Yo decir, mira, podemos mandar a alguien de acá, y pues luego regresa, y cosas así, pues, ¿me entiendes? O sea, si es que todos están de acuerdo, porque al final, pues, si en algún momento alguien sale de la hermandad top, y alguien de los secundarios quiere ir para arriba, pues no se le puede negar eso, ¿me entiendes? Y si hay un chance, yo creo que cualquier persona lo tomaría, entonces, yo considero que esas dos opciones pueden ser. Bueno, no tengo más preguntas. No tengo más preguntas, pero sí hay algo que quiero ser realista. Hacer este proyecto implica una sola cosa, es crear una hermandad de cero nuevamente. Y crear una hermandad no es cosa tan sencilla. Aquella persona que vaya a obtener el cargo de oficial, de líder, tiene que ser consciente de eso. Y por ende, o sea, obviamente tiene que tener el mismo objetivo. Solamente creo que esa es mi pequeño, mi pequeña duda respecto a todo esto, porque literal, se va a tener que armar la hermandad top desde cero. Nuevas reglas, nuevos miembros, tiene que haber estabilidades de cero también, y organización. ¿Quién sabe cuántas prácticas vas a tener que hacer para mejorar en Guerra de Novos? Y ojalá que la gente sea paciente, porque si la gente no es paciente, poco a poco el proyecto se va desmoronando. nada más. Vale, chicos, o sea, por mi parte, no tengo más que decir, y me parece excelente el proyecto, pero creo que empezar desde cero en un 2021 es un poco complicado en mi punto de vista. Hasta yo estaría sufriendo para manejar una hermandad un año más. pues, pues digo, eso. La secretaria está apuntando todo eso, no, la secretaria. Ya, ya estoy en chingata anotando. Ah, bueno, está bien. Gracias, Poppy. Pues, sí, este, eso del, el manejo del clan y todo, pues claro que sería algo tedioso, pues digo, si hacer un clan de, o sea, todos, creo que no hace falta ni mencionarlo, todos sabemos que el crear un clan y darle mantenimiento y estar al pendiente de este dioso y el tener que hacer algo, pues digamos, desde el inicio, pues claro que lo va a hacer y para cuatro clanes va a ser más tedioso todavía, pero pues eso no lo va a hacer una persona nada más, eso es entre todos y entre todos los que entran, sean oficiales o no y entre, pues los oficiales en este caso y líderes y de todo. Así que, pues el conformarlo y el llevarlo, pues digo, la intención es hacerlo y a futuro y si bueno, uno ya no juega, pues bueno, pues ni modo, pues que le vaya muy bien en todo lo demás y pues a seguirle, esto no se va a detener por una o dos personas que no puedan estar más adelante. La intención, pues es preservar, ¿verdad? Preservar la unidad y la comunidad, pero pues esto así sigue, pues es un juego y tal vez después salga un juego que llame más la atención y se van a ir un montón y así, pero pues así, mientras aquí se esté la comunidad, esto va a preservar, eso es lo importante y pues no sé, no sé qué otro punto mencionaron ahorita, este, pero pues, pues sí, todo es con esfuerzo y dedicación y, y nada más. Yo creo que más que todo debería de haber compromiso en todo esto. Sí, claro. Porque la paciencia, la paciencia uno la puede tener hasta cierto punto, pero el compromiso creo que es algo fundamental. Pues para mí, el hecho de que estén todos aquí y que haya sido posible el reunirlos y, pues digamos, convivir de forma civilizadamente, respetuosamente, para mí, ya es un inicio y ya es una buena señal y, por lo pronto, con lo que estamos llegando a este momento, este, yo estoy bastante contento de que podamos estar aquí y agradecido de tenerlos a todos y eso, pues da pie a poder seguir adelante. La paciencia, pues sí, como todos decían ahí en el chat, pues esto no se va a construir de, de la noche a la mañana, hay que tener tiempo y, pues es con el esfuerzo y el compromiso de todos y yo sé que la mayoría de los de aquí son gente comprometida, si no es que puedo decir que todos, porque todos estamos en clanes latinos, digan, llámense tops, llámense clanes competitivos, activos, como les quieran llamar y sé que son gente comprometida, digo, si no, no se hubieran tomado la molestia de estar aquí, por lo menos para mí eso cuenta bastante, este, pero pues sí, eso se puede hacer. Así es, como dijo Titi, el líder solo es la cara, la hermandad es la liderada de cada uno de los miembros, pues al final de cuentas podrán tener el líder que tenga, pero si no tiene los miembros necesarios o los miembros que se elijan adecuadamente, pues es una hermandad más, este, pero bueno, no sé qué más haya que mencionar o algo más, este, igual la encuesta ahí está, la encuesta cerrará en unos minutitos, diez y media la cierro, porque yo sé que todavía falta el otro Blackstone y tal vez este, pues tenga empezado a ir a hacerlo respectivamente, por eso yo no voy a parar de cierro. Tengo cientos, ciento veintica de puntos, no lo voy a parar. Vamos a ir mirando la encuesta, o sea, cómo están las votaciones. Ajá, mira la puntuación ahí, quién va ganando. Voy a ver el porcentaje, déjenme leer el chat mientras busco eso, porque no sé qué estaban hablando. Ah, y yo respondiéndole, respondiéndole a pausas, muchos, men, quieren, quieren ver un cambio, ¿me entiendes? No es un nombre totalmente, o sea, es decir, ¿cómo te explico? No estoy sintiendo, pero lo que me refiero es que, por ejemplo, hay muchos que no quieren dejar su clan. Obvio que, es cierto, los que vamos a, la mayoría a movernos vamos a ser los que estamos en top. Entonces, las tres que van a dejar como fuertes, ¿por qué no se hace la fusión con los que están en las demás builds para hacerla activa? y los que van no sobrando, porque no sé si dice así, los que tengan el CP más bajo se van recorriendo. O sea, no estoy por lo que ha hecho a dos clics. No sé si fui yo, pero te escuché como robot en un momento. No sé si eso fui yo. A ver, lo que dice él es que, bueno, como va a haber tres hermandades que son las más elevadas por el tiempo que tienen ya que son Eclipse, Templario y VIP, o VIP, Eclipse, Templario, son los que están más elevadas en el nivel 10, 12 por, 13 por ciento Templario, no sé cuánto tiene. Sí, pero digo, llegan más rápido al nivel 11 para abrir otro cubo más, porque están más adelantadas. A ver, es a lo que voy. Ya no abren cubos. Bueno, así se entrego cuatro, las cuatro esas, lo ideal sería juntar o dejar la gente ya fuerte ahí para la que venga de afuera. Y después. Ah, no, sí, es que eso sería, eso sería menor, no, no, totalmente. O sea, los fuertes, por ejemplo, supongamos, yo los considero, VIP tendría que quedarse como la que se le cambiara, o sea, todas se le cambiara el nombre, pero sería donde todos los fuertes nos iríamos, porque creo que ya todos lo tienen a full. Entonces, o sea, y creo que es la que primero llegó a nivel del día, creo que después fue Templar y después Eclipse, no me acuerdo, pero entonces, o sea, tienen una ventaja considerable. Entonces, sería, para mí, si todo sale bien, sería VIP para arriba, todos los que ya están de VIP, qué sé yo, de, supongamos, tenemos que ver también la media de CP y todas las personas que se vayan a meter que confirmen que a huevo me voy a ir para allá, el CP de todos y ver los primeros 50 de CP, esos primeros 50 de los que estén en VIP de los primeros 50 que yo, pues más, más en mente tengo, creo que Balmelot, que creo que tiene como 16k, no me acuerdo, suponete que él, 6 arriba de 16k, hay 6, hay 6 arriba de 16k, ah, no, papi, tranquila, yo te digo que es el único que me sé, o sea, los demás, no me sé quién más esté arriba de 16k, lo único que sí me suena, que lo tengo en mente ahorita, es Balmelot, por eso te lo he mencionado, entonces, por ejemplo, todos los que estén de los primeros 50, suponete que 10 están en VIP, ya, entonces que ahí se queden y los demás solo llegan, o sea, si eso responde a la pregunta, no sé si estoy bien perdido, o qué pedo, sí, estoy bien perdido, no, está bien la respuesta, a ver, como te dije antes, o sea, ponele que vengan 30 personas de 16k para arriba, porque ahí dando vuelta, entre Tone, Levanto Hoax, Nemesis, que los puede llegar a traer, y el resto de la hermandad para abajo, incluyendo más bajo, hay más latinos fuertes también, lo tenía Sensei, que está en Latifuri, y a maletas, o sea, hay mucho dando vuelta, yo creo que 2, o hasta 3, con una media de 16k, o más, tranquilamente, no te escuché por el perrito, ese perro culido, hijo de puta, lo quiero matar, no, en todo caso, no, no creo que lleguemos a los 16k en media, en la media, en la media, en la media, dudosamente, 16k, 15, o 14.8, sendera tu media, porque, yo considero que si se puede, yo considero que si se puede, ¿cuál es el latino más fuerte, este, actualmente? Mago 19, después sigue Wubu 18, 5, y después vienen como, 8, 10, o más, hay varios de 17, para que sea la media, por eso, 8, 10 o más, yo creo que hasta 20 de 17k, fácil de ver, ya, pero para que sea la media, deben ser 25 de 16, y de 16, también hay un montón mínimo, de 16 hay una banda, de 16 hay una banda, créeme que de 16, por lo menos debe de 40, 50 personas, bueno, hay que sacar números, y empezar a ver, o sea, armar, 2 o hasta 3, o sea, la tercera va a quedar ahí, digamos, puede quedar ahí tranquilamente, de la media de 16k, pero, 12 armadas de 16, y hasta arriba diría yo, si se viene, no creo que se vengan, todo el principio, pero después lo vas trayendo, si das fruto, lo vas trayendo solito, ¿ya hablaron ya con, esas personas, o todavía no? ¿En el caso? ¿Cuánto dijiste que traía? 6 o 7 eran. En mi caso, no he hablado, yo he hablado con los de Nemesis, al menos con 4, me dijeron que estaban de acuerdo, pero, lo mismo que yo, o sea, si no vemos bien, bien, bien esto, no vamos a dejar el puesto en Nemesis, tal cual, o sea, yo soy más flexible, ¿cómo? ¿Cómo va la encuesta? Al final nunca escucho, ¿cómo va la encuesta? Ah, no sé, eso, eso lo lleva a culo. Ah, perdón, se me olvidó, ahí voy, no mames, que estaba leyendo el chat, es que quería comentar, no mames, quería comentar, de que estaban diciéndole el chat, que, hablando que del acoso, y que no sé qué, sí lo leí, Manuel, puto tú. Encima de tonoparen, de escribirse, ¿no? Sí, 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 estoy tratando de leer un mensaje en específico, que quería contestar, y se me estaba yendo para arriba, pero, ah, de que hay gente que va a pensar que los clanes secundarios son como cantera, y pues no es que esa cantera, a todos se les va a apoyar, y todos van a tener sus cosas, y pues claro, pues es que si no tienes el PC para competir, pues, ni en un clan, o sea, ni en un clan competitivo gringo vas a entrar tampoco para competir, o sea, digo, es la realidad, yo por ejemplo, pues en un clan así, nocturnal y eso, no tengo el lugar, y yo probablemente por mi PC tampoco entre en el primer clan, y pues no me voy a agüitar, y no deberían agüitarse los demás tampoco, al fin de cuentas, todos vamos a tener nuestro lugar, sea donde sea, pero todos vamos a tener aquí un espacio para crecer y desarrollarnos y convivir, creo que eso es lo importante al menos, pues digo, es un juego, lo importante es disfrutarlo. Quiero contar una cosa, chicos, un segundo, lo quieran o no, al final sí van a terminar, creo que tal y como dijo Ninja, al final sí van a terminar muriendo, porque en esas dos hermandades que son, en las que están los jugadores con menos CP, por tener menos CP o son nuevos o son jugadores un poco más casuales, entonces eventualmente van a terminar muriendo, y como dijo Rogal, al final se van a focusear en las hermandades top, no mucho en las que están por debajo, yo pienso lo contrario, yo pienso que en ninguna hermandad va a recibir a alguien que no tenga el nivel requerido, esto ya se vio antes, la unión latina estaba creada para eso, exacto, la unión latina estaba creada para la unión, en eso, en eso, perdón Ninja, tal vez, yo no sepa en qué condiciones quedaron en la alianza latina, pero algo sí diré, no es lo mismo que estamos buscando ahorita que lo que hicieron ustedes, ustedes se unieron los tres cholos, que eran, ¿cómo es? VIP, Templarios y Nightclub, creo yo, por eso era Tridente, no sé si me estoy equivocando, entonces, ahora bien, ¿qué es lo que podemos diferenciar de esa alianza a esta unión? Puta, no sé si escucharon eso, lo siento, pero bueno, esa alianza, esa alianza era eso, una alianza, es decir, yo me alío con, qué sé yo, con Francia, vos sos de Alemania y aquel de España, nos aliamos para darle verga a Estados Unidos, pero en ningún momento, vos me mandas guerreros para acá y yo para el otro lado, no, los tres vamos juntos para allá, ¿qué estamos haciendo ahorita? Estamos uniendo las tres cosas, o las cuatro cosas, en este caso son cuatro, sí, son cuatro hermandades, uniéndolas en una sola comunidad, y obviamente, pues no caemos todos en una sola guila, entonces van 50 para un lado, 50 para otro y así, entonces, lo que ustedes hicieron con todo respeto fue alianza, alianza, es decir, ni vos te ibas a ir para un lado, ni gatito para otro, ni os para otro, ustedes se quedaban donde estaban, y tomaban, ¿cómo es que se llama? Tomaban objetivos juntos, lo que estamos haciendo es tratar de, tratar de competir como latinos, y quedarnos con cosas como latinos, así, tal cual, o sea, porque, a mí, sinceramente, me da igual, sí o no, si termino siendo líder de alguno, para mí hasta, mejor que no, porque al final, como dijo Titi, creo que fue, el líder, pues solo la carita nada más, el que aparece ahí cuando busca el nombre, entonces, sinceramente, si esto ya se dio, fue, si esto ya se dio, si una alianza se dio, y se deshizo, habrá sus razones, no me sé toda la novela, y pues, X con eso ya pasó, pero, hubo problemas, por, lo que haya pasado, pero, lo que estamos buscando ahorita es, hey, ganó la top, ganó la top, en el caso, la que sea, lo que sea, que está en la top, ahorita vamos los pequeños, habiendo ahorrado fondos, a tapar todo el castillo, las cuatro guilds, o, es más, hasta puedo tapar el puto castillo, con guilds, si yo quiero, entonces, chicos, es un proyecto muy largo, es muy largo, muy largo, por excelencia, por excelencia, no puedo hablar, dale, Gatito les comentó, Gatito les comentó, cómo fue, este, lo que hacíamos en la Unión Latina, concuerdo, en eso contigo, este, roga, no, no se está haciendo, la unión, eh, que es, este, meter al jugador stop, en, en una sola hermandad, en eso concuerdo, pero, este, pero, ya sé, se hizo una vez, eso fue lo que se, eso fue lo que se planteó, al principio del tridente, esa fue la idea principal, pero, como en ese tiempo, había una cantidad, más de jugadores, que estaban más unidos, a su hermandad, es que la legión, eh, templarios y VIP, era más difícil, unir, a las hermandades, y nadie quería dejar su, no, y, y de hecho, en ese tiempo, había más latinos, evidente, claro, había más latinos, y ahora, por una unión, pero ahora, menos, claro, hay menos cantidad de latinos jugando, pero, hay más gente en el top, se puede lograr, esto se puede lograr, dejando, Sí, no te digo que no se pueda, sino que, el hecho es que, al final, las dos, este, que van, o sea, van a ser cuatro, dos top, y dos, este, un poco más bajas, el hecho es que, esas dos, eh, que están, con menos CP, van a terminar muriendo, o lo quieran o no, porque son, van a estar, con jugadores menos, eh, menos activos, o yo qué sé. Lo resumo en pocas palabras, para la hermandad top, va a ser una carga, y eso va a pasar, porque tú, en la semana, que vas a ir a Castillo, vas a priorizar, tu hermandad top, y quieras o no, va a ser una carga, la pequeña, te lo digo por experiencia. La única chance, es que no nos casemos, con ningún, jugador, que, el clan principal, sea el clan principal, y para poder entrar, tenés que hacer méritos, ¿se entiende? eh, la gente, la gente de los clanes restantes, va a hacer un esfuerzo, como para poder ingresar, al clan top, y, y bueno, nada, y viceversa, con el tema, de que, el clan top, la gente que está ahí, va a tener que tener, buen CP, buena conectividad, y mantenerse, en ese top, porque si, si vemos que alguno, se está quedando, tiene poca conexión, o, o no está subiendo el CP, lamentablemente, va a haber que sacarlo, y mandarlo al otro clan, y meter a una persona, que esté haciendo más méritos, esa es la única forma, de mantener los tres clanes, competitivos, sí, claro, pues es la disciplina, que se va a tener, pues hay que estar monitoreando, para que todo marche, en buen rumbo, eso, este, sí, sí, estoy de acuerdo, y lo demás, pues, lo que no sé, quién fue el que comentó, creo que, perdón, creo que, Apoy, respecto a que, el segundo clan, morirá eventualmente, y no sé qué, pero es que, pues es que el problema, bueno, hay las situaciones, que bueno, si dejan de jugar dos, tres personas, pues los puestos, se volverán a llenar, por eso, van a ser, va a ser una comunidad, aproximadamente, de 150, 200 personas, o sea, vaya, tenemos de dónde agarrar, y gente nueva, entra en el juego, gente se va, es lo normal, gente regresa, regresó, han regresado personas, ex latin, ex VIP, etcétera, etcétera, vaya, esto va a seguir. Una consulta, Roga hablaba de una, super hermandad latina, con la gente de más CP, y que él se vendría, a este proyecto, en el caso de que, se arme de esa manera, que sea un super clan, y, qué pasa, si las cosas salen mal, si no, no podemos pelearle, al top 5, al top 4, qué pasa, en ese caso, porque, los que estamos, en hermandades latinas, level 10, nos costó, llegar a eso, fue un proceso largo, y todos lo sabemos, y, y bueno, y dejar todo eso, no es fácil, por eso, no estaría bueno, que a la primera de cambio, cuando ven que las cosas, no salen, abrirse, e irse. Claro, este, entiendo, a lo que te refieres, pero, pues la verdad, no creo, que sea tan sencillo, como que a la primera, desligarse de, todo, de que, ah, no ganamos el nodo, ya me voy, no creo que, sean, no creo que tengan, la madurez, pero, la gente se frustra, y más en el caso, yo también me frustro, sí, es normal, pero, pues digo, aquí estamos todos, para una comunidad, y si se va uno, pues bueno, quedamos 199, de todas maneras. Bueno, pero, ese uno trajo cinco más, y ustedes, como lo dijeron hace como 20 minutos, muchos tienen su grupito, como los tenemos nosotros, ese es el tema, hay que ser, nada, la idea es, supongo, armar un clan, un grupito solo, no que haya mini grupos, y, nada, me cansé, me voy con mi mini grupo, a la mierda, eso, también, rompería un poco las minotas. También, por eso, perdón, se van a hacer esa distribución, entre todos, porque, por ejemplo, hay gente que, los que están en VOO, no todos son, 15, 16K, así que, ahí, esos grupitos, se separarían, de ahí, de VIP, no todos son, 14K, 15K, 16K, se separarían, eso, eso permitiría, que se creen nuevos lazos, entre todos, y, pues, los otros lazos, pues, no tienen por qué romperse, digo, al final de cuentas, si son amigos, pues, no tienen por qué dejar de ser de amigos, si no están en el mismo clan, sin embargo, son parte de la misma comunidad, perdón, así que, no, no, entiendo, una cosa no quita la otra, pero, yo voy a hermandad, pongo, doy click, salir de la hermandad, y ya está, o sea, y ahí se perdió todo el proyecto, por eso digo, que tiene que haber, mucha predisposición de todos, a, también, saber, que hay derrotas, en el transcurso, no es todo, por eso, por eso mismo, Caraza, 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 es que yo les dije, de que esto se tendría que trabajar, como en, dos, tres semanas, un mes, de neta, o sea, neta, anotar nombre, ICP, o sea, bueno, nombre, ICP, se hace cuando ya todo esté, sumamente ya, decir, ya estuvo, pero, anotar nombre, o sea, personas que estén con disposición de venir, y obviamente, cuando ya esté todo, o sea, bien planteado, ya un esquema, bien bonito, ya lo que se hace, es empezar a enamorar a la gente, que está en nuestros clanes, en el caso de Nemesis, Band of Hugs, o Nocturnals, que es con los que tenemos contacto, porque, por lo menos con Ancien, yo no conozco, o no sé si alguien de Ancien está acá, entonces, yo por eso solo hablo con esas tres demandades, porque sé que esas tres están acá, entonces, en ese caso, obviamente, pues, Band of Hugs ha perdido dos contra uno, o uno contra uno, Band of Hugs, no le gana a Nocturnals, uno contra uno, Nemesis, pues, da un poquito de pelea, porque sabemos que la top gringa es Nocturnals, le duela a quien le duela, la verdad, pero, a lo que voy es de que, nadie le gana a Obsidian, entonces, a lo que voy es de que siempre va a haber alguien, un poquito más arriba de vos, siempre, pero lo que se busca es, por lo menos, puta, vaya, les doy un ejemplo, a quien sea, no voy a poner nombre, un uno contra uno, contra Ancien, que es la más pequeñita de las hermandades tops, uno contra uno, creo que, nadie se lo da, al menos, pueden aguantar un poquito, pero nadie se lo da, entonces, tener ese miedo de, ah, voy contra una hermandad, o sea, X hermandad va contra una, en el nodo, ah, va chévere, hay donen y todo, y cuando vas, y ves que, qué sé yo, ponen un cañón, y pone Ancien, y te quedas como, puta, podemos dar pelea, pero ya la perdimos, o sea, esas sensaciones, las que no quiero que tengamos, siempre me entienden, porque, voy, voy al juego ahorita, veo ranking, veo guild, y veo server, y, ves a Ancien, a los chinos, a Hyde, y a Academy, va, Ancien, es la más pequeña, que da, da por culo, los chinos, son fuertes por los gringos, porque solo los chinos, son bien desorganizados, solo los chinos, me consta, porque ya me sé la historia de Zalil, Hyde, la verdad, Hyde, yo no sé qué hace en sexto lugar, porque para mí Hyde está muerto, pero bueno, y Academy, que también, también, Academy, que rompe culos, porque ahí tienen, uno que otro, con 18, 17k, que por la puta, se da un 1 para 5, de Ultimatum, la verdad es que, tampoco sé qué es así, porque solo son, solo son CP de familia, Eterna, la verdad es que, no sé, SleepyGG, la verdad que tampoco, y va, ahí está Platinum, entonces, ahora pongamos, Platinum, y quién más sigue de segundo, de tercero, a dónde está, puta, qué bajo caímos, bueno, y este Eclipse, la gran puta, 23, vaya, después de Platinum, en teoría, la segunda, en teoría, la tercera, la segunda más fuerte es Eclipse, en teoría, después Templar y Nightclub, entonces, en ese orden, aunque vayamos las dos juntas, no le gana, bueno, Bando Hawks, creo que sí le vamos a ganar, pero lo que voy es de que, no tener ese miedo de, ay, voy contra Ancien, ay, voy contra los chinos, ay, voy contra Academy, bueno, no vamos a poder ir, ni modo, eso se los digo, porque creo que todos, creo, creo que todos llevamos control de nodos, y yo veo un nodo que lo agarre a Academy, y a Academy solo se lo quita, Bando Hawks, eh, los chinos, creo que le quitaron una vez a un nodo, Nocturnas o Némesis, o sea, de lo contrario, Academy, ahí queda con su nodo, y nadie lo agarra, por más que sea un T3 de domingo, nadie se lo quita, ¿por qué nadie se lo quita? ¿por qué le tiene miedo al puto Academy? Lo mismo con Ancien, entonces, eso y que no tienen muchos fondos los nodos, yo sé, pero a lo que voy es de que te querés ahorrar todo el desberga, y tener una semana tranquila, te vas por un T3 de domingo, o un T2 de domingo, pero ¿qué pasa? Lo tiene Academy, por ejemplo, nadie lo agarra, pasan dos semanas, se los juro, pasan dos semanas, y nadie agarra ese puto nodo, entonces te quedas como, o le tienen miedo, o no tienen muchos fondos, pero igual, o sea, yo veo a Academy, y nodo que videa, porque llevo el control, nodo que videa, nodo que gana, ¿y Academy qué es? No es nada a comparación de las demás gringas, entonces, ahí es donde yo me quedo como, ¿qué mierda es? Que estar en la top latina, les digo, no menciono nombres para no tener desberga, hablo, la top latina, la que sea en su momento, ¿qué mierda estar ahí? Y que te topas con la más baja de las gringas, y le tienes miedo, o sea, eso es lo que no quiere nadie que ocurra, obviamente no te digo que, puta, te vas la top latina, aunque hagamos este proyecto, y lo tengamos bien, y todo chévere, pero nos vamos contra Nemesis, yo sé que nos rompen el culo, pero me entiendes, o sea, lo que quiero es que no le tengamos miedo a todas las hermandades que están en el puto server, ¿me entiendes? O sea, me entienden, perdón, me entienden, no estoy diciéndole a nadie, pero, eso es lo que quisiera, y obviamente se sabe que hay derrota, o sea, en algún momento que nos descuidamos, en algún momento que no hubo tal vez mucha comunicación, esas cosas se dan hasta en las mejores hermandades, espérenme que puta 15 minutos, me tengo que ir al pueblo, la cosa es de que, bueno, creo que se me entendió el punto ahí, lo siento, para no extenderme más. hola, ya no supo quién más estaba hablando, pero, pero sí, tienes razón, este, bueno, ahí cupón se está poniendo de, como, voluntario, para hacer un, recopilatorio de los archivos de los PCs, y toda esa información, este, este, sí, mardió, este, perdón, una recopilación de los PCs, de los clanes participantes, para poder llevar, y comenzar con el control, y el ajuste de, pero, pues, este, no sé, todavía, desconozco, igual, o sea, al momento, su postura, respecto a lo que se ha hablado. Creo que las posturas, más o menos, están en las votaciones, ¿no? ¿Cómo, cómo van las votaciones? Las votaciones van, tal, lo mandé, pero, bueno, y va, va ganando, la, opción del, clan top, lo checo rápido, permítanme, al momento, yo procedo a retirarme, al momento, van 70, igualmente, muchas gracias, por, por, por asistir, a todos, muchas gracias, bueno, rápidamente, 71 respuestas, hablen con sus hermandades, los que no estuvieron, antes de irse, hablen con sus hermandades, para decirles lo que se habló aquí, prosigue, culito, si, sí, 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 71 respuestas, y, pues, el, no sé si ya, este, definirlo como el ganador, pero, la opción 1, que es la opción de crear un clan top, lleva un 56.3%, así que, de momento, es la que se, alza, frente a los demás, pero, no sé si, como digo, no sé si, declararlo ganador, porque yo, había dicho que, el día de hoy, terminaba la votación, para, pues digo, porque, también tenemos que empezar a mover, todos los demás, así que, no puede estar, abierta, ilimitadamente, pero, pues, ¿qué opinan? Yo considero, que les dejan mañana, los de VIP, porque, huevo, tienen un día de ventaja, por así decirlo, eso, sí, pues, por mí está bien, ahí está el link, lo vuelvo a mandar, ahorita, para que lo vean, los demás, para que lo compartan, en sus discords, a su gente, y, pues, de momento, va ganando esa, pues, sí, ya va a comenzar, Blackstone, creo que se trataron, los temas importantes, y se informó, al resto, que faltaba por informar, este, igual, ya saben, cualquier duda, mi, mi DM está abierto, mis mensajes, para, para que me manden, o me pregunten, lo que sea, igualmente, cualquier otra sugerencia, o cualquier otra cosa, que tengan que decirme, si me la quieren rayar, también se las acepto, no pasa nada, y, pues, ya, creo que sería todo, no sé si ya finalizar la sesión, para que, cada quien pueda organizarse, quienes vayan a, a realizar su, segunda hora de Blackstone, ya están, hasta dando los nombres, digo que nos llamemos, los culones, pulón, esta encuesta, la tienes abierta, como para que, si te podamos preguntar, cómo van, tú nos puedas dar esa información, o sea, si me pregunten, o sea, yo, les digo, pero, que ustedes lo puedan ver, así nada más meterse, no, no solamente yo lo puedo ver, el resultado, pero ahí la mandé screenshot, ahí está, vale, lo mando, Antonio, 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 272, puto, Antonio, Antonio, mira, Antonio, dame permisos, o si podés vos, poner al menos un canal, voy a ponerle, qué sé yo, imágenes, o actualización, para que Coulomb vaya, vaya poniendo eso, qué sé yo, una o dos veces al día, tres, para que vayamos a ese canal, los que tenemos la duda, y podamos ver, cómo va el, cómo va el avance, de qué se va a hacer, primero, te lo doy yo, roga, sí, sí, yo soy roga, si tenés menos de 12k, decime roga god, si no, no, mentira papi, mentira, comeme los colores, si te quieres, te digo papá, te digo papi, te digo senpai, senpai, enigachimazu, yo me retiro, nos vemos, nos comparten, los resultados, hasta luego, muchas gracias, hasta luego, muchas gracias, por asistir a todos, y también, si ya se tienen que ir, ya lléguenle, ya damos por finalizada, la sesión, y muchas gracias, a todos, nos vemos, pues, ya nos pondremos, de acuerdo, para la siguiente, pero, ahí nos vemos después, pues,